Gracias por su fiel sintonía en todo el territorio nacional. Les saluda con mucho gusto Maribel Montenegro y de inmediato damos inicio con nuestras noticias. Ahora veamos la historia de Santo Domingo de Guzmán. Este primero y 10 de agosto se celebra el Santo Patrono de los Managuas, Santo Domingo de Guzmán. Esta celebración se hace de manera tradicional año con año por parte de los feligreses católicos organizada por la misma iglesia. Sin embargo, ¿por qué se celebra esta fecha? Nos remontamos a julio del año 1885. En ese momento, el campesino Vicente Aburto encontraba dentro de un árbol de madero negro la imagen del santo la cual llevó a su casa. Sin embargo, al siguiente día, al regresar al lugar en donde encontró la imagen, volvió a aparecer en el mismo árbol. Posterior a la aparición, el campesino entregó la imagen a la iglesia de Veracruz de Managua. Pero al regresar al lugar, la imagen aparecía en el tronco del árbol por tercera vez. Posterior a esto, el campesino acompañado de aproximadamente 20 personas visitaron al padre de la iglesia de Veracruz, exponiéndole lo sucedido. El padre con incredulidad invitaba a los ciudadanos a entrar a la iglesia para que observaran el altar en donde se supone que se encontraba la imagen. La sorpresa fue cuando la imagen ya no se encontraba en el altar, dejando en claro que era la misma imagen que aparecía y desaparecía. Entonces se coordinó que se haría un recorrido desde las sierritas hasta el antiguo centro de Managua para venerar la imagen. Actividad que se acordó que fuese todos los años en la misma fecha. Desde entonces, cada mes de agosto, se celebra y venera a la imagen, la cual ha llegado a acumular devotos en toda Managua. Mismos que año con año acompañan a la imagen en su visita a la capital para luego regresar a su altar en las sierritas, en donde pasa reposando todo el año. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Pedro Hidalgo nos continúa informando esta vez con noticias que hemos recibido este miércoles a través de nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Pobladores de Mateare piden a Enacala hacer presencia para reparar un tubo de aguas negras que lleva 24 horas roto, provocando la filtración de aguas putrefactas y proliferación de gérmenes. La dirección exacta es de donde fue el restaurante Palmarés, 4 cuadras al sur. Asimismo, hacen el llamado a la alcaldía de Mateare para que continúe en el adoquinamiento de las calles que se encuentran en mal estado. Esta camioneta se volcó en una carretera del municipio de Guaslala. El accidente se ocasionó luego de que la camioneta tuviese un desperfecto mecánico. Por suerte, solo fueron daños materiales. Pobladores de Tipitapa hacen un llamado a Enacal y a la alcaldía del municipio a hacer presencia para la reparación de un tubo de agua potable y de la calle sobre dicho tubo. La dirección exacta es del Colegio Gaby, media cuadra al oeste. Pobladores del municipio de Río San Juan piden a la alcaldía que pavimente esta carretera, ya que es difícil transitar por ella cuando llueve en la zona. Pobladores del barrio 28 de Mayo en el municipio de Rosita, Triángulo Minero, piden a las autoridades correspondientes llegar a reparar este pose tendido de eléctrico, el cual lleva cuatro días en mal estado. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Usted no se retire, que ya regresamos con más noticias en su noticiero líder Acción 10. No se retire, ya regresamos con su noticiero Acción 10. Patrocinado por Precios Bajitos, Cuotas Chiquitas, Extra Garantía, Tropia Asistencia, Entrega Gratis y mucho más en Albacenes Tropicaz. Yo pienso en ti cada segundo. Pues debiste haber pensado en eso antes de convertirte en un vulgar ladrón. Adiós. ¡Genis! Un diamante de mucho valor lo estimuló para aguantar los años de prisión y que la novia lo dejara. Ahora, para recuperarlo, no le importará hacerse pasar por el mejor de los policías. Oye, ¿puedes cambiarle la foto o no? Claro, ¿qué serás? Un policía. Un policía. ¡Oye! ¡Somos de la policía! ¡Mueve tu porquería de vehículo! ¡Muévete, muévete, muévete! Martin Lawrence, Luke Wilson. Es de Ladrona Policía. Miércoles primero de agosto a las 9 en las Noches de Buen Cine de Cinema 10. Esto es una Dermocam. Veamos la caspa a detalle. Descamaciones, irritación, enrojecimiento. La caspa es una enfermedad. No se cura con un shampoo de belleza. Yo receto a mis pacientes Medicaspa, ya que controla los síntomas de la caspa, proporcionando alivio duradero de la descamación y comezón, dejando tu cabello fuerte y sano. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicaspa. Si los síntomas persisten por más de tres días, consulte a su médico. Es un medicamento. No exceder su consumo. No dejar al alcance de los niños. Lea cuidadosamente las instrucciones en el empaque del producto. Santo Domingo, nuestro patrón. Familia que reza unida, permanece unida. Con Santo Domingo de Guzmán y con amor a María, recemos el Santo Rosario. Y este año, compartámoslo. Regalemos Rosario en las actividades de Santo Domingo de Guzmán. Ahí tu pueblo reza, convívame. Cada hora vos podés ser uno de los felices ganadores con la lluvia de premios de Movistar y Canal 10. Muchísimas recargas electrónicas, dinero en efectivo, smartphones y una espectacular motocicleta son los premios que te puedes ganar. Marcando desde tu teléfono Movistar asterisco 85 doble cero. Mantenete en sintonía de Canal 10. Ahora también con la aplicación de Movistar Play. Continuamos con más información. Una familia ha denunciado el allanamiento ilegal que se registró en su propiedad ubicada en el kilómetro 21 de la carretera Nindirico-Fradilla, supuestamente por parte de la policía de Masaya en busca de armas de fuego. Danilo Muñoz nos cuenta. Los cuidadores de una finca ubicada en el kilómetro 21 de la carretera Nindirico-Fradilla le piden a las autoridades policiales de Masaya la explicación del allanamiento que realizaron oficiales de la Policía Nacional en busca de armas de fuegos. Que ya a partir de estos problemas que han surgido han venido tomatierras, han asaltado, encapuchado y está peligroso porque se han venido gente que ni siquiera conoce uno. ¿Las personas que están en esas tierras son gente que no son de este lugar? No, hay de este lugar y hay gente de cofradía mismo que ha buscado gente de otro lado y hay gente de otro lado aquí. ¿Por eso la policía está en estos lugares cuidando? Pues no están cuidando, supuestamente dicen que venían a sacar a esos que están tomando la tierra ahí. ¿Por qué será que vinieron acá a este lugar? Porque parece que de ahí algún jodido e invivible ahí denunció al muchacho que no quiere darle información porque tiene miedo. Porque algo le pasa, porque usted sabe que ahora te matan y todo. Y como los policías vinieron a mi hermano, porque mi hermano estaba con él y le pidieron la dirección y se llevaron los nombres. Entonces por eso el muchacho que cuida aquí parece que no quiere por miedo. ¿Qué? ¿Lo tenían enchachado? Si mi marido no era ningún ladrón, ¿por qué me lo tenían así enchachado? Le digo, ni el otro muchacho que está tampoco. Y a los ladrones que son ladrones ni tan siquiera vienen aquí a ver lo que está pasando, le digo yo. Y a mi marido, ¿por qué lo detienen? Váyase señora, me dicen. Váyase y ni tampoco le vamos a dar de entrada ahorita, me dicen. Aquí va a estar en ese puertón que era allá. Y aquí está todo legal. Todas las habitaciones de la finca Durán fueron revisadas por agentes de inteligencia en busca de supuestas armas de fuego. Lo único que encontraron los encapuchados en una de las habitaciones fue una escopeta calibre 12, un rifle 22 y un 22 de balín que cuenta con portaciones legales. A beberme un fresco es que iba, pero me pasé platicando porque allá arriba hay unas personas que se quieren tomar una tierra. Y yo estaba ahí y me agarraron porque supuestamente yo recibí la información que en esta finca había armas. Y había un arma, pero es la que utiliza el cuidador de esta finca para proteger la finca. ¿Vos trabajás aquí? No, yo soy amigo, iba pasando correctamente cuando ellos me agarraron en el camino y me metieron adentro esposado. ¿Cuántos oficieros de la Policía Nacional del de Masaya están en este lugar? Y andaba una patrulla que se bajaron como siete policías. Y andaban dos Jailús que andaban sin placa, también andaban policías y uno encapuchados. Después de haber realizado el allanamiento, la Policía Nacional se llevaron las armas que cuentan con documentos legales. Los cuidadores de la finca esperan que las autoridades policiales de Masaya les brinden una explicación sobre este allanamiento. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Miles de católicos acompañan este miércoles a la venerada imagen de Santo Domingo de Guzmán en su recorrido hacia las sierritas en el centro de Managua, donde permanecerá por los próximos diez días. Yeltsin Espinosa con el reporte en vivo y en directo. Yeltsin, buenas tardes, te escuchamos adelante. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo en estos momentos? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Nos encontramos dándoles seguimiento, registrando lo que paso a paso se va desarrollando en lo que es la peregrinación a Santo Domingo de Guzmán. Lo que ustedes ven en imágenes es el cacique mayor, un personaje que por décadas ha estado presente en las fiestas a Santo Domingo de Guzmán y que por motivos de salud se había dicho que no asistiría. Sin embargo, él se encuentra acá recorriendo las calles de la metrópolis en honor a Santo Domingo de Guzmán cargando su representativo traje, su penacho. Por supuesto, vemos que en la parte frontal del penacho el nombre, el insignia cacique mayor cargando también por supuesto su lanza y parte de su indumentaria que representa como tal al ya icónico cacique mayor. Ya decíamos, décadas completas de ser parte de la historia, de ser parte de las tradiciones, de ser parte de la religiosidad de los católicos de nuestro país en Nicaragua. Vamos a dejar parte del ambiente, recuérdese que posterior al cacique viene la imagen de Santo Domingo de Guzmán exactamente a unas 200 o 300 metros. La aglomeración de personas posterior a este cordón que se le ha hecho al cacique es inmensa y ustedes la van a ver posterior de lo que registren a continuación acá en la capital. La aglomeración de los católicos, la aglomeración de amén. Como podemos ver en imágenes, el cacique ha tomado un momento de descanso. Recordemos que las afectaciones de salud lo impiden, impiden una mayor movilización, impiden que sea más ágil al momento de realizar la peregrinación a Santo Domingo de Guzmán, pero el cacique mayor está presente, esta vez, este primero de agosto del año 2018, dice presente, le decíamos que se ha hecho un pequeño cordón para poder evitar el ajetreo de la población. Vamos a escuchar al cacique mayor. Muchas palabras. Agradezco al Canal 10 lo que han hecho por mí, la gente más respondiendo. Agradezco a todos, a todos, a Merindo Pudro de Nicaragua, ese cariño, ese aprecio que me tiene. Y que mi Padre Eterno, Santo Dominguito, malo, bendiga a todos. Muchas gracias. Escuchamos las palabras del cacique mayor, agradeciendo a Canal 10 como medio independiente y como medio del pueblo que se informa a través de las noticias y los hechos que presentamos en vivo y en directo. Él decía que está acá presente, pese a las complicaciones de salud que ha tenido y que hoy, pues, ha dicho al pueblo católico, estamos acá celebrando, conmemorando a Santo Domingo de Guzmán. Quiero hacer un recuento bien rápido sobre lo que ha sido esta actividad. Hubo una misa en Aserritas a eso de las 5 de la mañana, posterior se hizo la ya tradicional bajada y comenzó la peregrinación recorriendo lugares como la Caldera, lugares como también la Cruz del Paraíso. Y ya la imagen de Santo Domingo se nos ha informado, viene por el sector de la Vicky, ya muy cerca de donde estamos nosotros, la algarabía de la gente. Podemos ver a lo lejos, vamos a hacer una toma de profundidad, que la gente ya se viene acercando. Santo Domingo de Guzmán viene avanzando hasta este punto. El encabezado de la peregrinación la hace el cacique mayor, es en donde estamos nosotros en estos instantes. Y las personas se acercan al cacique para saludarlo, para abrazarlo, para solidarizarse con él, dado las patologías, las enfermedades que hoy, pues, están afectando su salud. En estos momentos vemos que la gente poco a poco se va uniendo acá en este sector. Decimos que este es el encabezado de la peregrinación y que, por supuesto, la parte esencial o la parte medular de dicha actividad religiosa viene por el sector de la Vicky. También hemos visto presencia policial, hemos visto también presencia de los cruzrojistas, quienes habían dicho en horas de la mañana, se han brindado un sinnúmero de atenciones, no de mayor relevancia, de atenciones, atenciones, perdón, con relación a los estados de salud de los ciudadanos que en medio de la algarabía, pues, se descompensan. Esa es la información preliminar que nos dio la Cruz Roja Nicaragüense. Vamos a tratar, Larry, de avanzar un poco para que se vea a la población. Vamos a caminar nosotros por este sector para tratar de ver, tratar de registrar lo que la población está, pues, llevando a cabo, está desarrollando. Cuando vemos al tumulto de gente, viene avanzando, posterior de este tumulto de gente, pues, viene Santo Domingo de Guzmán, se escuchan los cohetes, se escuchan las músicas también ya tradicionales, se escuchan también a los personajes, o se ven a los personajes que año con año se hacen presentes y forman parte, constituyen la peregrinación de Santo Domingo de Guzmán, una peregrinación a la cual se suman centenares y centenares de capitalinos. Y no solo capitalinos, señores, recordemos que si bien es cierto, es una fiesta patronal de los Managua, se suman personas de los municipios, personas de los departamentos aledaños, como más allá. Estuvimos hablando en horas de la mañana con una tradicionalista, doña Bernarda, que tiene años de estar siendo parte de la tradición a Santo Domingo de Guzmán. Ella viene del departamento de Masaya, la ciudad de Las Flores, y ha dicho que va a seguir hasta que Dios lo permita, hasta que Dios le dé vida. Y es así, cabe mencionar también que dentro de la peregrinación andan personas religiosas entregando los rosarios y desde que arrancó la peregrinación, la población ha rezado, la población ha cantado a María, la población ha hecho un momento de oración. Yo quiero mencionarles que el lema de esta ocasión es, peregrinamos con paz. Ese es el lema que la Iglesia Católica, con esperanza, perdón, ese es el lema que la Iglesia Católica, pues allá ha sacado a luz y es así como se está llevando a cabo la actividad de Santo Domingo de Guzmán. Le decíamos sobre la presencia de los cruzrojistas, hoy ellos están acá tratando de brindar la asistencia necesaria para cualquier persona que necesite de sus servicios, que necesite de su humanismo para poder brindarle la debida atención. Acá vienen niños, acá vienen señores, señoras, y por supuesto son parte de la tradición, son parte de estas fiestas patronales, de estas fiestas patronales que Nicaragua o que Managua, la capital de Nicaragua, pues hoy inicia con exactamente 10 días. Recordemos que este próximo 10 de agosto el Santo subirá nuevamente a las sierritas. Se espera como a eso de las 4 de la tarde, 4 y media, esté llegando a la Iglesia Santo Domingo, esto en el sector del mercado oriental o conocido también como el sector de los escombros. Ahí permanecerá Santo Domingo de Guzmán y a lo largo de estos días visitará los barrios orientales, visitará sectores de la metrópolis como parte de lo que es la tradición. Este 4 de agosto es el día de Santo Domingo de Guzmán y la población se está preparando. Este es el inicio de la fiesta patronal, 1 de agosto del año 2018, en donde se han dado cita un sinnúmero de pobladores, un sinnúmero de cristianos católicos que hoy forman parte de esta peregrinación. A un costado podemos observar a la población disfrutando, a la población siendo parte de esta algarabía. Ustedes pueden observarlo ahí. Ahora vamos a dejarles un poco del ambiente, la música, el huipil, la tradición de Santo Domingo de Guzmán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, coméntenos, ¿siendo parte, una vez más, año con año, de esta tradición? Así es, año con año. Tengo como 30 años de pagar promesas a Santo Domingo. Desde horas tempranas, desde la bajada hasta el momento del recorrido que hemos llegado acá ¿Cómo dicen? Ha partido desde el recorrido inicial hasta llegar acá Así es, así es, desde que salió la iglesia hasta ahorita ¿Qué representa su afuera? El colorido de mi Nicaragua El lema de hoy, de este año para la peregrinación de Santo Domingo de Guzmán es Peregrinamos con esperanza, ¿qué significa para usted? Esperanza De que haya paz en nuestro país De que pronto salgamos de esta crisis en la que estamos Y que, y con la esperanza de tener paz en nuestros corazones Y que no haya resentimiento ni odio en nuestros corazones ¿Su nombre? Marexacruz Ya escuchábamos a una de las comisantes que está siendo parte de la peregrinación Día con su privilegio, día con representación de nuestro país Y así que va avanzando con forme, va avanzando la peregrinación de Santo Domingo de Guzmán Vamos a salir del concurso de la aglomeración de personas para poder seguirle llevando este recorrido La emoción de la población al momento de poder compartir con este medio de comunicación, el medio que ha estado siempre del lado del pueblo Pues ha sido evidente, sigue avanzando Vamos a tratar Larry de hacer un giro para que veamos como la gente viene avanzando por acá Acá vemos la población que viene poco a poco acercándose Y por supuesto la imagen de Santo Domingo de Guzmán sigue avanzando para acá Este año los colores que adornan o la vestimenta de Santo Domingo de Guzmán Pues es de colores amarillo y blancos Son los colores representativos de la iglesia católica Y es así como este 2018, Santo Domingo de Guzmán Pues se ha hecho realidad Me gustaría enfocar para ir cerrando una réplica de la imagen de Santo Domingo de Guzmán Sin dictadores, sin estos tienen asesinos, tienen con las escopadas Ha estado bastante lleno de población Demasiado, pero ¿sabes qué? Así es como campeado Muchas gracias Muy amable la población Yo voy cerrando este enlace Este es pendiente que conforme vaya avanzando Santo Domingo Nosotros les estaríamos llevando más información Nos quedamos acá y ya vamos a hacer un próximo enlace Buen día Gracias Gelsin Espinosa Reyes por tu reporte Esperamos que las fiestas de Minguito se vivan con mucha fe y devoción Siempre con más noticias y en este mismo tema Las fiestas patronales de Managua son un atractivo económico para los vendedores Quienes esperan que estas fiestas agostinas les dejen buenas ganancias Geraldine Domínguez nos cuenta más Comerciantes que aprovechan las fiestas patronales para ganarse el sustento Expresaron que este año pese a la situación del país Las expectativas de sus ventas se mantuvieron Puestos de comidas entre otros productos tuvieron la demanda esperada Todos los años venimos nosotros a vender amor Qué bueno y cuéntame ¿Cómo les ha ido este año? Bien, gracias a Dios Bien, bien ¿Y esperabas las ventas como vos esperabas? Sí, gracias a Dios ¿Y esta vez las ventas no bajaron? ¿Siempre bien? No, hasta un poquito más bajada Pero no se deja de vender Ha estado bueno, hemos vendido, hemos realizado, sí ¿De qué hora están acá? Desde ayer, desde ayer a la una de las tardes estamos por acá Gracias a Dios, gracias a Dios hemos vendido, hemos realizado Gracias a Dios estamos vendiendo, estamos muy bien A diferencia de las ventas de sombreros que son utilizados comúnmente en los hípicos Fue el sector de comerciantes más afectados porque esta actividad se canceló Pues sí, pero lo más, trabajamos más en lo que son las hípicas Pero como está el país, pues no hicieron hípicos Y en la projeción, pues poco se vende ¿Pero así que se mejore, decía? En todo, en todo, en la situación del país porque ¿Se le bajó la venta? Claro que sí, ni comparado con otros años En otros años, pues sí, se vendía Pero como está esta situación, pues Cruz Roja Nicaragüense y la Policía Nacional Son instituciones que despliegan a sus miembros en las fiestas Agostina Cada una brinda su función correspondiente Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Geraldín Domingo Nos separamos nada más que unos instantes Pero regresamos Gracias por continuar con nosotros Dejan libre al conductor de un bus señalado de ser el responsable De la muerte de un niño de 13 años el pasado 18 de julio en Tipitapa Danilo Muñoz nos recuerda este caso En el juzgado local penal de Tipitapa fue acusado de homicidio imprudente En una audiencia inicial El conductor de un bus del Güembe Quien había matado a un niño de 13 añitos en el sector del Trapiche El pasado 18 de julio Él es identificado como Saúl José López de 25 años Él no andaba licencia, él andaba con una boleta Él andaba con una boleta También tengo información así por fuera Que supuestamente él ya había tenido un accidente anteriormente Y como su mamá está en los Estados Unidos Ya lo habían sacado Yo lo vi crecer, yo lo conocí desde chiquito No es justo lo que pasó Y solo por ganarse, como dijo la señora, 12 pesos más Echar tres pasajeros más Quitarle la vida a un niño que estaba en su plena juventud Si podés ver, yo tengo fotos Ahí hay fotos de cómo quedó el bus, de cómo quedó el niño El bus de viaje se metió, lo pasó remachando y todo Ya es costumbre de ellos Durante la audiencia inicial, la juez María de los Ángeles Cuba Habiendo escuchado a las víctimas los acuerdos planteados por el abogado Adrián Vargas Quien era el acusador por el delito de homicidio imprudente La judicial dejó en libertad al conductor del bus con medida cautelar a la prisión preventiva Bueno, la conclusión que llegamos fue a una mediación Ya considerando pues de que mi niño está descansando en paz Tampoco no lo vamos a reponer con esto Pero las cosas solo se le dejan a Dios Y él es el único que puede ver esto en la justicia La familia del menor que perdió la vida en un accidente de tránsito Y el conductor del bus llegaron a una mediación en audiencia inicial Para Acción 10, Danilo Muñoz Y desde Control de Estudios nos informa nuestro periodista Jairo Castillo Específicamente lo que están haciendo los panificadores de nuestro país Asegurando estabilidad en el precio del pan Y que pese a la crisis que atraviesa Nicaragua Aún se mantienen estables los precios de la materia prima Que se utiliza precisamente para la elaboración de este producto De gran demanda en los hogares de los nicaragüenses Todos tus detalles Jairo, te escuchamos Muy buenas tardes Muy buenas tardes a Minta Ramírez Y a ustedes amigos televidentes Son casi cuatro meses de crisis sociopolítica que se vive en el país Sin embargo, la industria panificadora se ha mantenido sólida Debido a que existe créditos de países centroamericanos Hacia los panificadores También el precio del pan se ha mantenido estable Sin embargo, la cámara panificadora del país Reporta una disminución de consumo Esto se debe a la migración de miles de nicaragüenses a países de Costa Rica Vamos a escuchar al presidente de la Cámara del PAN Juan Pablo Estrada Quien también nos informa que durante estos cuatro meses Se ha dado una apertura Se ha dado una apertura A créditos de países centroamericanos Hacia los panificadores Escuchemos ¿Cuántos meses de crisis en el país? Bueno, el primer mes de crisis Pues sí, estuvo bastante bajo Los tranques prácticamente no podíamos pasar Un camión de harina Estuvo hasta siete días en un tranque Pero a medida que ya se fue despejando Esta situación de tranques Las panerías comenzaron a funcionar Hoy por hoy Ya estamos prácticamente trabajando en un 100% Trabajando No consumiendo el 100% Acuérdense que el consumo ha bajado Producto de que mucha gente se ha ido del país Pero sí, la industria está trabajando ya Ninguna empresa Nos ha dicho Hombre, yo estoy vendiendo mi empresa La empresa más grande de este país Está funcionando Tal vez no con el 100% de consumo Pero ya está en un buen nivel Y los trabajadores se están incorporando poco a poco Porque acuérdense que Cuando una empresa cierra Pues los trabajadores se van de vacaciones Se van, ¿cómo se llama? Con medio tiempo Hay varias formas de proteger al trabajador Pero hoy por hoy Puedo decir De que ya estamos Bastante estable Bastante estable De producción De consumo Es menos Estamos consumiendo menos ¿Qué ha permitido Que haya superado Esta crisis En el pan? Ha permitido Ha permitido De que el 100% De nuestra industria Es pyme Trabaja la familia Entonces la familia Acuérdense que a veces Lo que buscan es El alimento diario Su arroba de harina La compran Ellos lo que buscan Es su comida Y salen a vender el pan En la familia Entonces eso es lo que ha permitido La fortaleza De la industria panificadora En Nicaragua Que no haya sufrido Una debacle Es porque el 100% Es pyme ¿Verdad? No podemos decir Que en Nicaragua Existen medianas empresas Son micro Y tal vez unas cuantas Que son medianas empresas Sumado a esto El crédito centroamericano Para Nicaragua Eso ha beneficiado También el hecho De que no sea tan afectado Nosotros El crédito Ha sido un gran beneficio Porque Guatemala Nos otorga créditos El Salvador Nos otorga créditos Y Costa Rica Nos otorga créditos Y estos créditos Son con ventajas ¿Cuál es la ventaja? Que algunos te dan 90 días Otros te dan 45 días mínimo El máximo 45 días Pero como Nicaragua Ha sido buen pagador No nos han cortado Esos créditos No ha tenido que ver La situación Social Política En este país Y han estado Pues viniendo ¿Cómo se llama? Con frecuencia Todas las materias primas Porque se importan Más de 1200 materias primas Para hacer pan Poco a poco La industria panificadora Se mantiene En el departamento de León Nos informaba Don Juan Pablo Estrada Que las panaderías Que habían cerrado En los primeros meses De crisis Ya Han aperturado nuevamente Y se está contratando La mano de obra Nicaragüense También hay un dato importante Lo que nos informó El presidente De la Cámara del PAN Es que las capacitaciones Que se daban Mes a mes A las pequeñas panaderías Nuevamente Se van a aperturar En la próxima semana Esto va a que Poco a poco La estabilidad En el país Se ha superado Y que no ha afectado De gran manera A la industria Del PAN Regresamos a estudio Aminta Ramírez Muy amable Jairo Castillo Por tu información Maribel Gracias Aminta Productores de varios municipios Del departamento de Madrid Reportan pérdidas En sus cultivos Por falta de lluvias Agdiel Rivera Nos cuenta más Casi el 70% Se ha perdido En el cultivo Del maíz Esto porque En la zona De Madrid Las lluvias Han sido muy pocas Como el año pasado Los agricultores Manifiestan Que posiblemente Se puede dar Una escasez De este rubro Para los próximos meses Va a haber Una cosecha Pero no Igual Como estábamos Esperándola Aquí se perdió El 50% Ya Ha terminado Pues ahorita Han traído Tres brisas Tres aguitas El que tenía El chilotito Puede ser que cuaje El que está Y es pillado Está muerto Ya no hay producción Allí Allí no tenemos Tal vez para la semilla Un poquito Alguna arroba Dos arrobas Podemos cosechar Ese poquito Para volverlo A poner a la tierra En Palacahuina Es notorio ver Como las plantas De maíz Quedaron sin el tamaño Normal A como en el suelo Se ve seco Los dueños de parcela Relataron que En esta ocasión No fueron las plagas Que los atacaron Sino la poca Lluvia que ha caído Aquí de nosotros Pues todo el tiempo No No hemos sacado Cantidades Pero Tenemos para la comida Esto está terminado La mitad Tal vez Tal vez la mitad Por las orillas No hay nada En el centro Es que hay mazorquita Chilotito Ya por las orillas No revive ya No va a haber chilote Entonces No chilote Nosotros aquí Los campesinos Lo que pedimos al señor Que los dé la madrecita Es la mazorquita Y a chilote Ya no tiene fuerza Ya no hay fuerza El maya Se quía Habiendo agua Sí Él trabaja con fuerza Suelta el chilote Suelta la madrecita Pero claro que estamos A ver el suelo En otros municipios Como en San Lucas Y Totogalpa La situación es igual Y ya no sacaran Los mismos quintales De maíz A como se reportaban En los años anteriores En Madrid Les informó Jaga del Rivera Cornejo Jairo Castillo Nos tiene a continuación Un reporte Para que podamos conocer Cuáles son los precios De los principales productos De la canasta básica En un sondeo Que realizó Nuestro periodista En el mercado Iván Montenegro En el mercado Iván Montenegro Se reporta Una disminución De 5 córdobas En la libra de cebolla Colocándose a 10 córdobas Otro producto Perecedero Que bajaron sus costos Son el tomate Y chiltoma Bajo la cebolla Está a 10 córdoba La libra Y abajo la chiltoma Tomate ¿A cómo se cotiza el tomate? A 20 la docena A 20 la docena Del grande A 10 del pequeño Y la chiltoma La nata Y la nata Está a 30 la docena Y la de cocina A 10 la docena ¿Qué producto Más caro Podemos decirlo Bueno La sanatoria También se había disparado Pero ya bajó Ya está a 900 El quintal Y está a 1000 Llegó a 1500 Y la papa Es la que ahorita Se había disparado A 16 Pero ahorita Ya está A 1200 300 En la calidad La cajilla de huevo Continúa experimentando Un descenso En el valor adquisitivo Hoy se cotiza Entre los 80 Y 110 córdobas De 10 a 15 Córdobas Por cajilla Por ejemplo El que se cotizaba En 125 Está en 105 El que se cotizaba En 100 Ahora está en 90 Y así sucesivamente Todo Del tamaño Esa es la variedad Del precio Es el comportamiento Descendente Si Un alimento importante En la alimentación De los nicaragüenses Es el queso Su comportamiento En el precio Es de 32 Y 36 Córdobas Dependiendo De la calidad El queso seco Bajoso Cuatro córdobas Valía 38 Vale 34 Y el queso suave Está igual A 25 El queso de crema Puro A 26 El queso mozzarella 32 Una libra Vale 32 Y el queso Vale 45 Por mayor Vale 43 Con imágenes De Ronald Reyes En Acción 10 Jairo Castillo Breve pausa Comercial Ya regresamos Conozcamos la historia De varias jóvenes Emprendedoras Que mientras retoman Sus estudios Universitarios Han encontrado La manera De ganarse la vida Jocelyn Rojas Nos cuenta Han transcurrido Más de 100 días Desde que iniciaron Las protestas En el país La situación Ha desencadenado Diferentes escenarios Uno de ellos Es el desempleo Y para algunos Jóvenes estudiantes El tiempo Libre de sobra Pero para otros La crisis Lejos de ser Una barrera Se convierte En una gran Ventaja Helen Fonseca De 19 años De edad Es una joven Estudiante De tercer año De la carrera Negocios Internacionales En la Universidad Thomas More Las clases Fueron suspendidas En el alma mater Pero las recibe En línea Y en su tiempo libre Decidió emprender Me vi en la necesidad De hacer algo Algo que es De que sacar provecho En mi tiempo libre Puesto que estoy Llevando clases En línea Pero aún así Estoy teniendo Bastante tiempo libre Y lo que antes Hacía Era que pasaba Revisando constantemente Las redes sociales Me entraba Una ansiedad Un estrés Por hacer algo De provecho Es por eso Que pensé En la idea De sacarle provecho A todos estos materiales Puesto que mi mamá Los tenía Era un material En descarte Que no utilizábamos Entonces yo Yo tenía la necesidad De hacer prendas Prendas, collares Pulseras Al inicio Comenzó como un hobby Puesto que eran Para uso personal En una de las etiquetas De una de las pulseras Vi una frase Que decía Do it yourself Que significa en español Hazlo tú mismo Entonces dije yo Pues si esta persona Que hizo esta pulsera Tuvo la dedicación Y el esfuerzo En hacerla Yo también lo puedo hacer Y la verdad que Comencé a ver videos En YouTube Me parecieron ideas Súper bonitas Y creativas Y fáciles de hacer Entonces no lo vi imposible Para emprender No existe edad Solo es cuestión De hacer algo diferente Y además productivo Hay un lema Que dice que Cuando compras una pulsera No compras la prenda Material en sí Sino que compras El esfuerzo La dedicación Y sobre todo Momentos de frustración Hora Días de trabajo Entonces Incluso Compras El amor Que le pone la persona A esa prenda Entonces Yo pienso Que el mensaje Que le podría dar A los jóvenes Es de que De que Saquen provecho De ese tiempo libre Que tienen Mi consejo sería ese De que Tomen ese tiempo libre Y saquen provecho De algo Porque de igual manera Esto es Esta es una inversión Que haces para el futuro Y que te va En algún cierto momento Te va a generar Ganancias Beatriz González Es otra jovencita Estudiante Ella utiliza Los retazos de tela Para elaborar Sin tíos Traje de baño Y hasta Blusas Y vestidos Elegantes Hace varios años Miraba en mis clases Pues proyectos de emprendimiento Que empezaban Como pequeña idea Y terminaban En grande empresa Y siempre tuve Como esa visión De querer hacerlo En algún momento Pero yo siempre decía Que no tenía tiempo Y pues debido a la situación Del país Lo que nos sobra Ahora a los jóvenes Mayormente el tiempo Entonces tuve La iniciativa De querer hacer Este proyecto Que ya lo traía en mente Pero que no encontraba El momento preciso Para hacerlo Y pues ha sido como Un despertar En estos momentos De poder Lucir mi talento Y saber aprovechar El tiempo también Lo primero que dije Quiero algo que sea Para todo Algo que rompa esquemas Entonces prácticamente Es lo que hice No solo Incluir blusas No solo incluir vestidos Sino que también Hacer lazos Para que sea Para cualquier tipo De persona Desde niño Hasta de la tercera edad La blusa que andas puesta Vos la diseñaste Si esta blusa La diseñé Y pues prácticamente Así inició todo Haciendo primero Como pruebas Para ver si me gustaban Para ver si también Mis amigas Que tenían aceptación Y pues ya que Mire que le gustaba Decidí arrancar Con el proyecto Si no tienes trabajo Invéntatelo Esta es la filosofía De muchos De los emprendedores Que en tiempos De crisis Deciden introducirse Por su cuenta En el mundo Empresarial Y crear un negocio Con imágenes De Erasmo Hernández En Acción 10 Jocelyn Rojas Gracias Jocelyn Y es que definitivamente La crisis No pone punto final A nuestros sueños Al contrario Nos dan la pauta De reinventarnos Y es cuando ahí Nacen las mejores Ideas de negocios Felicidades A ambas emprendedoras Continuando con mucho más Los leoneses Celebraron el 130 aniversario De la obra poética Literaria Azul Creada por el príncipe De las letras castellanas El poeta nicaragüense Rubén Darío Luis Padilla Mejía Nos cuenta Con tres días De actividades artísticas Culturales Y gastronómicas Se celebró En la ciudad de León El 130 aniversario De la presentación En Valparaíso Chile De la obra poética Literaria Azul Creada por el príncipe De las letras castellanas Rubén Darío Me parece que la iglesia No puede ausentarse De cualquier acto Que fomente la cultura Y el encuentro mutuo Entre las personas Precisamente esa es la misión nuestra Como religiosos Y como iglesia Tender puentes Tomarnos de las manos Y superando diferencias Cultivar Esta planta amorosa De nuestra fe Que nos pide Apreciar Valorar Todo acto espiritual Como lo es La cultura Personificada En nuestro gran Rubén Darío La celebración La celebración Que tuvo como escenario principal La Plaza Parque Juan José Quesada De la ciudad de León Contó con presentaciones Musicales Declamaciones Danza Creaciones pictóricas Y una feria comercial 30 de julio De 1888 Valparaíso Chile Un joven de 21 años Nicaragüense Oriundo Oriundo De su amado León A quien Centroamérica Conocía como el poeta niño Era reconocido Con la publicación De su obra azul En toda Hispanoamérica América del Sur España Centroamérica Donde los críticos Reconocieron La calidad De la obra De que se componía Su libro azul La actividad Contó con el apoyo De las alcaldías Del departamento De León Y de otras entidades Estatales En la ciudad De León Luis Padilla Mejía Acción 10 Vamos a continuar Con más noticias Sandinistas Segovianos Reciben cuerpos Sin vida Y rinden Homenaje A un joven Veamos Sandinistas De Nueva Segovia Reciben cuerpos Sin vida Y rinden Homenaje A joven Dariel Steven Gutiérrez Ríos Quien fue herido De bala Cuando en caravana Que se disponía A participar De concentración Del 30 de mayo En Managua Fuese atacada En el tranque De la Trinidad Departamento De Esteli El joven Murió Después de dos meses De agonía En un hospital Capitalino Un momento Difícil Ahí murió Nuestro hermano Jairo Soli Y también ahora Fernando Dariel Estilo De 20 años En la plena flor De su virtud Queremos hacer un llamado No solo a los medios De comunicación Nacionales Sino internacionales A que Miremos Este caso Como una muestra De ejemplo De que los nicaragüenses Valemos por igual Sin distinto Político Gutiérrez Ríos Tenía 20 años Y era originario Del municipio De Jalapa Su madre Le recuerda Como un joven Muy dispuesto A servir A la sociedad A tal punto Que integró El cuerpo De voluntarios De Cruz Roja Del municipio Fue un entusiasta De participar En las caravanas Y las actividades Del partido Rojo y Negro Luego del homenaje Su cuerpo Fue trasladado A su lugar De origen Donde lo velarían Y le darían Cristiana sepultura En Ojo Tal Nueva Segovia Jorge Corrales Siempre En los departamentos De nuestro país En cámaras De vigilancia Quedó captado El preciso momento En que dos jóvenes Que iban a bordo De una motocicleta Se escapan de la muerte Luego de ser Arrollados por una camioneta En la calle Del barrio René Barrantes En la ciudad de Estelí Y siempre en este mismo Departamento Declaran culpable A un joven Que fue acusado De matar A un ciudadano Junto a otro Que anda prófugo De la justicia Después de sostener Una discusión Y lanzarlo De un balcón De un disco De una discoteca De unos 5 metros De altura Que está ubicada A orillas De la carretera Panamericana Repetimos En la ciudad De Estelí Ambas noticias A continuación A través de este video Captado por una cámara De seguridad Se puede apreciar El preciso momento En que tanto El motociclista Como la otra persona Que iba de pasajero Se salvan de puros milagros De morir aplastados Por las llantas De una camioneta Que circulaba En sentido de oeste A este Y que cuyo conductor Al parecer Irrespetó una señal De alto El accidente de tránsito Ocurrió en una calle Ubicada en el barrio Rene Barrantes En la ciudad De Estelí Los motociclistas Quienes se dirigían En su preferencia En sentido De sur a norte Resultaron lesionados Por lo que Fueron atendidos Y luego trasladados Hacia el hospital San Juan de Dios Por miembros Del Benemérito Y Dirección General De Bomberos Resultaron lesionados Dos ciudadanos De nombre de Salomón Isaac García De 14 años de edad Presentaban escoriación Y un desprendimiento De piezas dentales El otro ciudadano En alfaro De 58 años de edad Pues una crisis nerviosa Estos se trasladaron Hacia el hospital San Juan de Dios Y iban en una condición estable En Estelí Juan Francisco Dávila Acción 10 Le pido Una pena mínima Entre 20 y 25 años Podría pasar Bajo prisión El joven Kevin Alexander Miranda Y en el concluir Un juicio oral y público La jueza a cargo Del proceso Doctora Elizabeth Corea Emitió en su contra Un fallo de culpabilidad Por el delito De asesinato En perjuicio De Adkin Wilfredo Wilson Peralta A quien junto a otro Que se encuentra Profugo De nombre Carlos Alberto Rodríguez Alias Campana Lanzaron desde El balcón De una disco Basándome en esa apreciación Conjuta y armónica De la prueba Esta autoridad Considera que Dentro de esta causa Se logró probar En términos de la acusación Presentada Lográndose construir La culpabilidad Del acusado Y su participación Dentro de los hechos Imputados Pues la prueba de cargo Ha sido pertinente Clara Util y legal Destruyéndose de esta manera La presunción De inocencia El crimen Ocurrió la madrugada Del sábado 20 de enero Del corriente año En el centro De diversión Axis En la ciudad de Estelí La víctima Fue llevada con vida Hacia el hospital Pero nueve días después Cuando ya los médicos Le habían dado de alta Su salud se complicó Y se rindió Ante la muerte Cometió un delito grave Como es un asesinato De mi hijo Y un asesinato cruel Como lo aventaron De ese balcón Como cualquier cosa El culpable Andalanda libre Y tranquilo Y yo estoy aquí Que me están exponiendo Esta pena Pero yo le pido Una pena mínima Señora jueza Es cierto Estuve ahí Pero no es mi culpa Porque la muerte De la muchacha Carlos Campana Anda campante Disfrutando Haciendo sus hazañas En las calles Y mi hijo En un cementerio Por lo tanto Pido a las autoridades Para que procedan A la pronta captura La lectura De la sentencia Contra Kevin Alexander Miranda Fue programada Para el próximo 6 de agosto En el juzgado De distrito penal De juicio En Estelí Juan Francisco Dávila Acción 10 Nos separamos unos instantes Pero luego de esta publicidad Volvemos Bueno como es de costumbre Queremos retirarnos No sin antes Saludar a nuestros cumpleaños Del día de hoy Felicitamos A la guapa niña Alexa Toledo Los saludos Van de parte De toda su familia Por estar cumpliendo años Miren nada más Que bonita niña Felicidades también A la pequeñita Katherine Torres Por estar cumpliendo Un año más de vida Los saludos también De parte de sus padres Que la quieren muchísimo Maribel También a Minta Queremos felicitar De manera especial A la niña Elizabeth Mayrena Por cumplir el día de hoy 12 años La felicitan Sus padres Y demás familiares Que la quieren mucho Y también hasta el barrio Acaualinka Enviamos felicitaciones Para José Ignacio Arana De parte de toda su familia Y amistades Y finalmente Felicitamos de manera especial Al señor Pedro José Hidalgo González Quien hoy Cumple un año más de vida Las felicitaciones Son de parte de sus familiares Que lo quieren mucho Especialmente de su hijo Pedro Hidalgo Colaborador de Acción 10 Bueno nosotros Nos retiramos De momento Porque estaremos regresando Siete en punto de la noche En nuestra edición estelar Acompáñenos Buenas tardes